Llegamos a la pista, acá este grupito de jugadores de millonarios que están jugando como el popular fútbol tenis Ahí está Alex Díaz, está Ramos Están apostando como que el almuercito Mamadita de gallo, suavecito, se la ganan suave Está reñido, está reñido Suavecito ahí Al fondo está la titular, la supuesta titular Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está